Hola a todos, gracias por venir aquí hoy. Es un placer estar aquí para compartir y hablar sobre la movilidad del futuro. Vamos a hablar en español si no tienen ningún problema. Y lo que vamos a hacer hoy es, como grupo de trabajo que estamos dentro del clúster de Rail Group, vamos a presentarles lo que es el concepto de la experiencia de cliente. Muchas veces cuando hablamos de la tendencia de movilidad sabemos y todos los que estamos aquí conocemos los términos de movilidad como servicio y sabemos que vamos hacia un cambio de paradigma de movilidad que pasa también por transformar la forma en cómo movemos y desplazamos a las personas dentro de ciudades como las de Barcelona. Por esto también es importante prestar atención a lo que hablamos muchas veces que es el concepto de cliente. Cliente barra usuario, que esto es otro debate del que podemos hablar luego en el espacio que tengamos para debatir al respecto. Pero al final lo que sí que tenemos claro es que lo que queremos es poner a este usuario cliente en el centro y a partir de ahí introducir toda una serie de servicios acorde a las preferencias y a las expectativas que estos usuarios tengan. Esto es lo que nos permite conocer exactamente cómo va a ser la demanda e incluso construir servicios alrededor de esta futura demanda para conseguir que el usuario o el cliente prefiera desplazarse con unos u otros métodos de transporte. Este es el punto de partida que dejo aquí para que podamos introducir al ponente y os pueda contar cómo se implementan modelos de este tipo. Así que, por favor, Ignasi, si puedes introducir a Enric. Sí, gracias, gracias Alex, gracias Enric, gracias a todos por asistir. Solo un par de palabras acerca de Red Group. Red Group es el clúster y un clúster es una cadena de valor. Una cadena de valor para hacer algo. Y ese algo está relacionado con una estrategia que es lo que nos va a llevar a una mejora de competitividad. Aplicado a lo que es Rail, estaríamos hablando de una estrategia de movilidad. Y esa estrategia de movilidad está cercana al ciudadano. Y del ciudadano no sabemos nada. Por tanto, debemos estudiar cuáles son esos nuevos patrones de movilidad que implican trazar servicios, trazar producto que nos permitan acercarnos a ese nuevo paradigma. Insisto, no estamos en él. Por esto, Enric nos va a ayudar a dejarme que os lo presente. Enric es Master in Business Management and Administration por ESADE, Marketing Management Program from Stanford University, Postgraduate in Digital Marketing and Interactive Advertising and Master in Web Analytics and bla, bla, bla. Ergo, 14 años de experiencia en TMB, con un toque de anticiparse siempre al futuro. Y además de exploración, que es lo que yo creo que nos conviene muchísimo en estos momentos. Estamos, yo creo que todos coincidiremos en momentos en los cuales no nos podemos centrar en lo que hasta ahora hemos hecho. El poder en la ciudadanía está justamente en la ciudadanía, eso cambia los modelos incluso de gobernanza y por lo tanto una actitud de exploración, que es lo que Enric defiende, creo que es lo que tenemos ahora como adecuado. Así que sin más, Enric, the microphone is yours. ¿Se oye? Bueno, en primer lugar, gracias a Rail Group por invitarnos. Dos palabras sobre TMB. TMB es, para aquellos de ustedes que no son de Barcelona, es la empresa que opera el suburbano, el metro y las líneas de autobuses urbanas de Barcelona, es decir, dos grandes, digamos, servicios. Y luego tiene una pequeña línea de servicios turísticos, como es una de las dos compañías de bus turístico de Barcelona y el teleférico del Castillo de Montjuic, la montaña de Montjuic. Entonces, la conversación de hoy o la charla de hoy va a ser muy sencilla. Estamos en un proceso muy iniciático, es decir, no les voy a descubrir nada, sino que les voy a explicar un poco la experiencia que hemos tenido nosotros desde que hace dos, tres años introducimos el concepto de experiencia de cliente en TMB. Y lo hicimos primero en el segmento de visitantes, que es el que les he comentado, que llevamos los productos bus turístico, etcétera. Y después nos hemos atrevido ya al tema de bus, bus suburbano, y ahora estamos trabajando el tema de metro. Haciendo lo que, bueno, ustedes ya seguramente conocen, que es el Customer Journey Map de estos servicios. Es decir, todos los puntos de contacto con los que entra nuestro servicio o el cliente con nuestro servicio, ver dónde tenemos aquellos puntos de dolor, momentos de la verdad, puntos críticos, y de ahí pasar a desarrollar una serie de iniciativas que sirvan para mejorar el servicio, la calidad y al final los ingresos y el uso de nuestro servicio. Y sin más dilación, ya paso, porque si no haría un resumen general de la presentación y no iríamos al detalle. Más que nada, lo que me interesa que se queden es con el mensaje de experiencia cliente no es una cosa de marketing, es una cosa de toda la organización. A nosotros nos está costando introducir el concepto dentro de la organización. Piensen que somos 8.000 personas, 3 o 4 empresas distintas, con una cultura y una inercia muy, digamos, abocada hacia la ingeniería, hacia el mundo de lo que es el transporte de masas, y que ahora estamos evolucionando a un concepto de queremos hablar con nuestro cliente, que nos cuente lo que le ocurre, que nos cuente las cosas que le pasan y cómo se las podemos solucionar, incluso algunas, si podemos, en tiempo real. Pero para eso tendremos que, digamos, abordar todos nuestros procesos internos, cambiarlos para que podamos hacer, bueno, para que podamos hacer el close the loop, que se llama. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros, el objetivo en este caso era conocer la experiencia del cliente para desarrollar un plan de mejoras que se encardinara dentro de todos los planes que estaban sueltos, aislados, de bus en la compañía. Escuchar a los clientes de bus residentes en el área metropolitana de Barcelona y su experiencia, es decir, empatizar con los residentes, analizar patrones de comportamiento, identificar vinculación o palancas de vinculación con los residentes y establecer una ruta de mejora de la experiencia. Básicamente, estos eran los objetivos del proyecto. Para ello, es decir, claro, el residente de bus es un conjunto de gente heterogéneo como toda la ciudadanía. Hay muchos arquetipos. Nosotros escogimos los arquetipos que creíamos que eran más importantes para nosotros por volumen y porque tenían necesidades distintas en distintos momentos del punto de contacto con nuestro servicio. Y por eso escogimos a los estudiantes, pues aquí se dice chicos y chicas entre 16 y 29 años, viven en el área metropolitana y cogen el bus al menos una o dos veces al mes. Jubilados. También tienen otras necesidades. Cuando hablamos de jubilados, hablamos de gente que no usa el bus para ir a trabajar cada día, que pueden estar bien de movilidad o peor, de movilidad o de otros aspectos cognitivos y que por lo tanto tienen otras necesidades. Heavy users ocupados son, pues no sé, por ejemplo, como la mayoría de nosotros, los que vamos a trabajar cada día por ejemplo en autobús. Viajeros con hijos, otro tipo de necesidades distintas, porque van con carrito, porque llevan los hijos menores en el autobús, etc. Y PMR invidentes. Dentro del sector PMR, que son personas con movilidad reducida, somos conscientes de que hay muchos otros subgrupos, gente con discapacidades cognitivas, etc., que no hemos incluido en este estudio, pero que en el futuro tendremos que incluir. Entonces, primero, ¿qué hicimos? Hicimos una investigación cualitativa basada en cinco cosas distintas. Primero, mucha información interna que ya tenemos, en base a estudios, etc., que, digamos, periódicamente vamos haciendo. Entrevistas con profesionales y aquí, cuando decimos profesionales, queremos decir desde la dirección hasta los mandos, es decir, las personas que regulan el tráfico o los conductores de una línea en la calle y hasta los propios conductores, que son las personas que al final están más en contacto día a día con el cliente. Workshops con empleados, en los cuales, digamos, se discutían los temas, puntos críticos, puntos de dolor, etc. Y aquí también estaban mezclados todos. ¿Vale? Observación experta, Mystery Shopping, Mystery Shopper, digamos, tradicional, y después Focus Group con clientes, donde estaban representados estos cinco arquetipos que he mencionado anteriormente. Vale. Después vino una frase, una fase, perdón, de investigación cuantitativa, a través de una muestra de, me parece que eran 1.200 personas, en la cual, bueno, teníamos una muestra más o menos representativa, digamos, de cada arquetipo y, además, había un, bueno, un cajón desastre, digamos, que representaba al otro gran, bueno, al resto, digamos, de usuarios, ¿no? Vale. Entonces, bueno, volvamos un poco atrás. Esto ya se lo saben, seguramente, pero es un recordatorio. El mapa de experiencia de cliente, el Customer Journey Map, ¿qué es? Pues, es la experiencia completa de un cliente a lo largo de su contacto con nosotros. Es desde que, por ejemplo, está en la parada o está en casa y planifica su viaje, en el caso de que no sea un viajero regular, o consulta el tiempo de paso del próximo autobús, hasta que entra en el autobús, se sienta, hace todo el trayecto, se va y puede entrar en contacto con nosotros otra vez por cualquier causa, porque se ha dejado un paraguas, porque le han atendido mal, por cualquier cosa. Es decir, se detallen todos los procesos que sigue el cliente, sus expectativas, la importancia de cada momento y sus percepciones. Y esto claramente difiere, en muchos casos es igual, pero en otros difiere de un segmento a otro. Por ejemplo, y lo veremos luego, para una persona que va en silla de ruedas, pues el que se despliegue a la rampa de salida o no se despliegue es básico. El que haya un sitio para que su silla quepa y para poder atarse sin problemas de que tenga miedo de caerse o lo que sea, pues también es un aspecto crítico. Y todos los arquetipos tienen sus momentos más críticos o más importantes para cada uno. ¿Para qué sirve? Pues sirve para saber qué espera el cliente. Si el servicio que estamos dando está por encima o por debajo de las expectativas del cliente. Para gestionar la experiencia en cada uno de los momentos, para conocer qué se debe priorizar y qué no, es decir, en un mundo de recursos escasos en cuanto a dinero y en cuanto a personas para llevar a cabo proyectos, se deben priorizar los proyectos. Y internamente para identificar un lugar común que nos permita hablar a todos y cuando digo a todos es a todos los departamentos de la empresa, tecnología, operación de bus, marketing, atención al cliente en un mismo lenguaje. Aquí no se ve nada, pero se lo explico yo. Bueno, básicamente esto es el resumen del Customer Journey Map. Aquí estarían los arquetipos, aquí estarían las distintas fases del viaje y entonces se va viendo un poco el viaje, cómo debería ser, es decir, el to be y luego cómo es realmente el as is, el decir, bueno, pues aquí en este punto esto es que lo has de hacer bien sí o sí. Esto es un factor de no fracaso. Si lo haces mal es que es un momento de la verdad y cuando coincide un momento de la verdad con un punto de dolor se llama que estamos en un punto crítico, es decir, estamos en un punto donde lo estamos haciendo mal, donde lo deberíamos hacer bien sí o sí. Vale, a partir de aquí, del análisis, que bueno, como dice aquí, hay 22 momentos y 7 etapas que se identificaron, se salieron 73 iniciativas bastante, digamos, generalistas algunas, muy particulares otras, ni una cosa ni otra, otras cuantas, etc. Y entonces viene el proceso de verdad. Bueno, primero antes del proceso, un poco los resultados. En general, cuatro flashes. La experiencia del cliente en el bus es funcional, es decir, no tiene grandes problemas, no tiene, digamos, circunstancias muy, digamos, muy importantes que hagan que el servicio diga, pues este servicio no me gusta, no es bueno. Es más, el servicio de bus, a través de todos los trackings que hacemos, etc., tiene una valoración media de 7,6, 7,7 y un NPS bastante alto. Bueno, aquí en este estudio no tanto, pero bueno, que puede llegar a 20, etc. Entonces, lo importante es decir, es esto, es. El servicio de bus, sin embargo, no tiene muchos promotores, no tiene muchos fans, tiene mucha gente que está en la zona neutra y tiene poco, relativamente pocos detractores. Pero hay muchos neutros. Es decir, de 9 y 10 hay pocos. De 7 y 8 hay muchos y de 0 a 6 no hay muchos, por suerte. ¿Vale? Pero, digamos que lo que queremos es es que estos neutros se conviertan en fans porque nuestro futuro y además con toda la competitividad que hay en el mundo de la movilidad depende de que la gente nos siga utilizando. No solamente los actuales, sino las nuevas generaciones. Hay un gran, bueno, eso que dice aquí, hay una gran correlación del nivel de uso del servicio con la recomendación. Es decir, los que más nos usan también son los que más nos recomiendan. Quizá porque tienen más interiorizadas algunas de las cosas del servicio que los demás. Y el cliente percibe el servicio como muy heterogéneo. Y esto es un, digamos, bueno, una debilidad que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el servicio es muy heterogéneo entre líneas, momentos del día, días de la semana, etc. No hay la misma tensión, la misma frecuencia de paso, la misma limpieza, etc. en todos los momentos. Y eso, pues no debería ser así. Está claro que hay factores externos, en nuestro caso, que son muy difíciles de controlar. Un autobús no es un metro, no pasa por unos raíles y tiene una frecuencia de paso de 3 minutos 20 segundos en cada momento. Un autobús, pues, está en la calle, hay manifestaciones, hay obras, hay cambios de dirección, hay mil cosas que pueden afectar. Pero nuestra obligación es, digamos, hacerlo lo mejor posible todo y así. Es decir, aún con todas estas dificultades. No sé si saben, porque no sé quiénes son de Barcelona y quiénes no, que en Barcelona hemos cambiado, digamos, la topografía de la red de bus, que antes seguía, digamos, cada línea seguía, digamos, un dibujo muy, digamos, muy heterogéneo, dependiendo de, pues, dónde estaban las fábricas antes, dónde estaba la mayoría del comercio, dónde estaba, no sé, dónde estaba la actividad económica. Y ahora hemos hecho, pues, aprovechando que Serda, que Alfonso Serda, pues, hizo una ciudad bastante mallada, ¿no? una cuadrícula, hemos hecho líneas verticales, líneas horizontales y diagonales, es decir, una red ortogonal que, desde un punto a otro de la ciudad, puedes ir haciendo máximo un transbordo. Esto del transbordo penaliza, pero no penaliza tanto como nosotros creemos. Penaliza, porque a la gente no le gusta transbordar ni de metro a bus, ni de metro a metro, ni de bus a bus. Pero, bueno, se tenía que hacer porque lo otro era una locura, ¿no? Bueno, eso es lo que les decía antes, tenemos, bueno, relativamente pocos detractores, tenemos muchos neutros, más de la mitad y tenemos pocos promotores. De aquí que nos quede un NPS, bueno, en este caso es del 3 y pico, en otros estudios que hemos hecho ha llegado al 20, como les decía, pero que, bueno, así no estamos contentos. No es que, no tenemos tampoco datos para compararnos con otras explotaciones de bus ni con otras ciudades y yo creo que en este caso las comparaciones son muy difíciles de hacer porque dependen mucho de, bueno, de factores externos que no siempre son controlables, ¿no? Vale, entonces, a lo largo del mapa de la experiencia el cliente vive cuatro momentos de la verdad, lo que les decía, en cada arquetipo puede haber momentos distintos, pero, evidentemente, la elección del título de transporte es uno, la espera en la parada es otro, el desplazamiento es otro y el transbordo bus, bus o intermodal es otro. En este tema nosotros tenemos poco a decir, como la mayoría de ciudades, aquí hay una autoridad del transporte metropolitano que fija el tipo de títulos, las tarifas, etcétera, con lo cual, nosotros, lo único que podemos hacer es comunicar lo mejor posible, intentar que, para cada cliente haya, escoja el título que más le conviene, pero más allá de eso, bueno, sí, podemos influir en la TM, pero no somos los últimos decisores, ¿vale? Espera en la parada, aquí en Barcelona hay una particularidad especial, y es que las paradas son del ayuntamiento, la infraestructura de la parada es del ayuntamiento, pero, nuestro cliente le importa un rábano esto, nos ve a nosotros, TMB, porque está esperando en la parada del autobús de TMB, hay otros operadores, pero básicamente, el 90% somos nosotros, con lo cual, si la parada no es cómoda, si la parada está mal, si cuando llueve se mojan, si no se pueden sentar, si hay poca luz, si, sí, 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 es culpa de TMB, con lo cual, nosotros, lo que intentamos hacer es influir al máximo en el ayuntamiento, ya que hay unos señores de mi empresa que saben bastante más que yo de esto, en el tema de la señalización, en el tema de, sobre todo, concursos de nuevas paradas, de mobiliario urbano, qué condiciones han de reunir estas paradas para que el cliente pues tenga la mejor experiencia posible. Vale, ¿cómo dividimos, digamos, todas las iniciativas que tuvimos? Pues en ocho grupos, en conductores, flota y trayecto, canales digitales, aquí entra todo, app, todos los canales que os podáis imaginar, Facebook o Instagram o Twitter o lo que sea, títulos y precio, imagen de marca y comunicación, atención al cliente, información y paradas. Es decir, aquí incluimos todo, aunque no fuera de nuestra responsabilidad directa. Entonces, bueno, aquí hay un poco de metodología sobre cómo se han trabajado las iniciativas de mejora. Evidentemente se hicieron estas workshops que les he comentado. Gracias a estas sesiones de copriorización se han identificado iniciativas que internamente ya están en curso o planificadas, algunas de ellas y se han incardinado en planes existentes y se dan respuesta a momentos de dolor que de los distintos arquetipos, no solamente a aquellos que son comunes sino a aquellos que son de cada arquetipo. Esto está hecho antes de haber hecho el trabajo posterior que hemos hecho pero ya sabíamos que las líneas de trabajo servían como una guía de futuro que debían trabajarse con más detalle, con más profundidad, que algunas estaban previstas o dibujadas, que algunas se deberán trabajar en el marco de proyectos futuros y que su implantación debería realizarse con un plan de implantación que es lo que me interesa más que se queden con la idea al final de la presentación. Por lo tanto, ¿qué fases había aquí? Había la fase de ideación que fue conjunta, la fase de workshops con dirección, la fase de una herramienta de priorización que les enseñaré pero que al final es oye, aquí ¿qué impacta más y qué requiere más esfuerzo? Y a partir de unos pesos y de unos factores pues se dice esta iniciativa va a caer en este cuadrante y esta en otro. Aquí sí que, bueno, es como cualquier tema de negocio que no tiene secreto. Después, workshops con mandos de la línea, de distintas líneas de bus y después la ordenación en una hoja de ruta. Entonces, bueno, esto me lo paso, me lo salto porque es simplemente como se hizo la priorización y al final lo que tuvimos fue pues un mapa con las iniciativas digamos situadas, ¿no? Esfuerzo de TMB, más esfuerzo, menos esfuerzo, impacto en el cliente, más impacto y menos cliente, ah, y menos impacto, perdón. Con lo cual, yo creo que esto está al revés porque este más tendría que ir allí, pero bueno, con lo cual había unas iniciativas a priorizar, otras a planificar, otras a planificar a largo plazo y puntos a valorar. ¿Vale? Los grupos, como les he dicho, las iniciativas, perdón, se clasificaron en ocho grupos. Conductores, ¿vale? Atención al cliente, canales digitales, información al usuario, cada uno lo que tenía, lo que hicimos fue, digamos, sintetizar lo que se quería en este grupo o con estas iniciativas, ¿no? En el caso de conductores, fomentar la motivación y facilitar el trabajo de los conductores y, porque es una figura clave en la experiencia de cliente, piensen que, en nuestro caso o en el caso de muchos operadores de autobús, hay conductores que no pasan nunca por la cochera, es decir, el único contacto que tienen con la empresa, bueno, el único, sea la formación, etcétera, etcétera, pero el contacto que tienen con la empresa básicamente es cuando cogen el autobús y hacen el intercambio con otro conductor, pero no pasan por la cochera, no están en la cochera pues viendo, no sé, pues la información general de la empresa, yo qué sé, no, esto es un tema que tenemos que solucionar, pero en algún caso son conductores marcianos un poco, ¿no? Porque, hostia, cogen el autobús, pum, 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 lo conducen, lo dejan, se lo pasan a otro y ya está. Otro tema es atención al cliente, bueno, aquí sí que tenemos un objetivo que es mejorar la relación entre el cliente y TMB y aquí, bueno, Raquel, que está en información de atención al cliente les podría explicar mucho mejor que yo cómo están haciendo esto, ¿no? Pero es básico este tema, ¿no? Canales digitales, pues evidentemente dar la información de servicio, pero no solo de servicio, la máxima posible en tiempo real y sobre todo la información de incidencias no programadas o no previstas, que esto es lo que estamos ahora, cuando hay una manifestación, cuando hay una avería en un tren, que todos los usuarios puedan tener esta información, ya sea en los paneles de la estación o ya sea en sus móviles, que es, bueno, la tendencia, digamos, mayoritaria ahora, ¿no? Información al usuario, flota y trayecto, evidentemente, se quiere entrar a los buses de más y mejores herramientas para que el trayecto sea más cómodo y aquí no sé si algunos de ustedes han visto que ya hemos puesto, bueno, detalles, ¿no? cosas, pues hay un wifi que es del ayuntamiento y que no me oye nadie, no funciona muy bien, pero bueno, esperemos que funcione mejor, hay unos, bueno, unos cargadores para cargar el móvil, bueno, multitud de cosas que se pueden hacer, pantallas informativas con mucha más información en el sentido de cuándo podremos transbordar con otra línea, cuándo transbordar con metro, cuál es el paso de la próxima línea en la que hay un enlace, etcétera, etcétera, esto lo tenemos que trabajar y se ha de mejorar, ¿no? Paradas y entorno, esto es lo que les decía, ¿no? No puede ser que el autobús pare en medio de un árbol, eso no puede ser, ya sé que no es responsabilidad nuestra, pero nosotros tenemos que hacer la presión suficiente para que quiten el árbol o lo desplacen un poco o desplacen la parada, ¿vale? Y cuando digo árbol, digo lo que sea de la parada, ¿vale? Imagen de marca y comunicación, bueno, yo creo que es conseguir que TMB sea vista por sus clientes como una empresa comprometida en el servicio público, en un servicio cada vez mejor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, visto esto, bueno, aquí sería dentro de, por ejemplo, en atención al cliente identificamos estos grupos de iniciativas y en cada una íbamos, bueno, explicando un poco lo que se quería hacer, ¿no? En líneas generales, pero esto se lo pongo a título de ejemplo. Lo que me interesa más que que quede de la reunión, más que las conclusiones que salen aquí, es la gobernanza del plan de implantación. Es imprescindible establecer un plan de gestión o un modelo de gestión para que esto se implante en una empresa y sobre todo si es tan grande como TMB, para que todo el mundo vaya alineado. Nosotros, en el departamento de experiencia de cliente, somos poquísimos. O sea, bueno, yo estoy en el área de marketing estratégico y una de las patas es marketing experiencia de cliente. Somos muy poca gente, bueno, aunque fuésemos el doble o el triple, no se mejorará la experiencia de cliente solo desde el departamento de marketing. Ha de traspasar todas las fronteras de la organización y todo el mundo ha de pensar en el cliente. Evidentemente que el de operaciones ha de pensar en la operación, en las frecuencias, en no sé qué, en la limpieza, tal, 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 pero ha de pensar también que aquello lo hace para alguien que es nuestro cliente. Por lo tanto, es muy importante coordinar las iniciativas con los planes de negocio de cada dirección o área, verificar la asignación de presupuestos y recursos humanos para la implantación de cada iniciativa con cada área, ¿vale?, para optimizar los recursos, identificar los KPIs de medida para cada iniciativa, realizar el seguimiento, informar, eso sí, este proyecto, digamos, se lo tiene que creer la consejería de regada, dirección general o lo que sea y toda la organización tiene que rendir cuentas con la periodicidad que sea para ver cómo va el desarrollo de aquellas iniciativas y hay que poner objetivos y si, por ejemplo, en TMB tenemos un sistema de balance scorecard en el cual hay un variable del sueldo de los empleados que va ligado a la consecución de objetivos y algunos de estos objetivos de mejora de la experiencia cliente tienen que introducirse digamos en este sistema y velar por el cumplimiento de los calendarios evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Es bastante farragosito pero es que es la única manera que se nos ocurrió. De los ocho ámbitos hay un responsable de cada ámbito. Este responsable de cada ámbito es el responsable digamos de coordinar todas las iniciativas que hay en ese ámbito. Y eso quiere decir que a lo mejor hay tres o cuatro iniciativas que pertenecen a un departamento cuatro o cinco que pertenecen a otro y cada una cada grupo de estas tiene su líder pero el responsable de ámbito es el responsable de coordinar que todo se cumpla que se cumpla en tiempo y plazo y en presupuesto. ¿Vale? Después hay evidentemente los responsables de iniciativa bueno, aquí tenemos un entorno colaborativo tipo SharePoint o lo que sea y esto ya son cosas más de detalle. Bueno, la coordinación digamos de todo el proyecto la lleva experiencia de cliente pero que en el futuro y en las empresas que están mucho más avanzadas que nosotros en otros sectores como el gran consumo pues esto a lo mejor desaparece o se convierte en un Customer Lab o se convierte en otra cosa distinta. yo diría yo diría que en el futuro el ideal es como el tema de la accesibilidad que también lo tenemos como una obligación nuestra que es que desaparezca como un departamento es que todo el mundo lo tiene que tener incorporado en su día a día y por lo tanto en todos los proyectos se tiene que pensar en accesibilidad o en todos los proyectos se tiene que pensar en experiencia de cliente desde el primer instante. Vale, bueno esto me lo salto porque son es más de lo mismo pero el mensaje global es este. Vale, bueno esto sería la periodicidad los equipos que formaron parte y aquí yo diría algunos factores algunas cosas que hicimos bien y que sí que las hicimos bien y otras que las hicimos mal y que no las volveríamos a hacer así. Vale experiencia de cliente es escuchar al cliente conocer cuáles son sus necesidades y sus emociones. Hoy estábamos con una consultora que de esto sabe mucho más que nosotros porque trabaja con empresas incluso mucho más grandes que las nuestras y que están más avanzadas y que nos decía bueno ahora ya tenéis los Customer Journey Maps hechos de cada bueno uno de vuestros servicios más importantes bus, metro, visitantes, etc. Ahora tenéis un plan de iniciativas un modelo de gobernanza pero ahora tenéis que empezar a escuchar al cliente de una manera más continua no de una manera digamos a la antigua como estamos haciendo ahora con mediciones puntuales encuestas o bueno aunque sea digamos escuchando bueno las conversaciones del bueno mirando las conversaciones del TripAdvisor o del Twitter o de lo que sea no tenemos que tener un programa de voz del cliente mucho más estructurado y digamos si puede ser en algunos casos en tiempo real en aquello que lo merezca para después cambiando los procesos digamos que hay por detrás poder dar una respuesta al cliente como Dios manda ¿no? esto que parece se lo he dicho en una frase esto es hiper difícil y además no empezaremos por toda la organización haremos trocitos como están haciendo incluso los grandes ¿no? los grandes me refiero pues a grandes compañías eléctricas grandes bancos etcétera con lo cual nosotros sabemos que estamos en un estado incipiente pero que tenemos que evolucionar hacia tener este programa de voz del cliente ser conscientes de que esto significa un cambio cultural y esto es una labor pedagógica evangelizadora o díganle como quieran que tenemos que hacer cada día todos nosotros desde marketing hasta los responsables de bus etcétera etcétera lo que he dicho antes liderazgo y compromiso de la alta dirección sin este compromiso y liderazgo esto no chuta porque se lo ha de creer el que manda y ha de poner instrucciones a todas las áreas para que estemos todos alineados bueno creación de un departamento de sex aunque sea pequeño como el nuestro pues yo creo que ayuda al principio diseñar una estrategia y un programa de experiencia de cliente lo que les decía eso también es importante encontrar aquellos quick wins o aquellas iniciativas que puedan visualizarse pronto y que digan ostras esto esto es un éxito esto funciona o empieza a funcionar y pueden ser cosas muy tontas por ejemplo pongo un ejemplo que les parecerá tonto pero que bueno es una necesidad que existía en el teleférico de Montjuic que es un servicio que nosotros damos habían dos dos grandes digamos temas que fallaban y es que bueno la montaña de Montjuic no sé si la conocen pero bueno es una montaña con una serie de instalaciones pero que no está pensada en su globalidad a nivel de ostras esto aquí tiene que haber estos servicios para los ciudadanos para los visitantes o sea es todo un poco digamos hecho a ¿cómo se llama esto? a a padassus en castellano a parches entonces en el teleférico faltaban dos faltaban dos cosas unos lavabos porque a no sé cuántos metros o kilómetros a la redonda no había un lavabo ¿vale? y la gente a veces tiene ganas de ir al lavabo y una máquina de bebidas porque sobre todo en verano hace mucho calor y tal y igual bueno son dos chorradas ¿no? bueno una chorrada la hemos arreglado que es la de las bebidas la otra aún no la hemos arreglado porque requiere de algo más complejo que es temas con el ayuntamiento etcétera etcétera pero quiero decir que es decir que se han de encontrar cosas que puedan decir ostras esto aunque sea una chorrada es un éxito rápido ¿no? después disponer de este modelo de gobierno que les contaba medir con constancia que esto es lo que estamos en un programa de voz del cliente y no de manera puntual y tener en cuenta mucho lo que les decía la voz del empleado es decir aquí el conductor es básico los mandos que están en la calle regulando el tráfico son básicos conocen más al cliente que nosotros ¿vale? asegurar que el mensaje llega a toda la organización bueno aquí más más de lo mismo de lo mismo más bueno y esto también es importante ¿no? un acompañamiento experto en las primeras fases del proyecto nosotros nos quedamos con la consultoría digamos cuando acabamos con las iniciativas pero no hubiera sido malo contar con un acompañamiento de la consultora un tiempo más para poner en marcha el modelo de gobernanza y para seguir con esta labor evangelizadora etcétera etcétera ¿vale? esto de aquí es una butat que he puesto yo y no tiene importancia y ya está y esto es todo gracias gracias me extes una mica más no sé si se me oye bueno muchas gracias Enric la verdad es que es para mi muy muy valiente lo que lo que estáis haciendo ¿no? porque a ver permíteme permíteme que haga un bypass ¿no? de hecho todos somos yo creo usuarios no me atrevo a decir clientes todavía de metro y como usuarios de metro ¿cuántos han sentido y por favor díganme qué emoción han sentido en según qué momentos del metro ¿cuántos han sentido emociones en el metro? yo ¿no? ¿las emociones han sido positivas o negativas? ¿positivas? entonces por eso yo creo que es muy valiente hablar de emociones hablar de marca pero también es inteligente porque competimos con el coche recordemos el coche hablábamos de potencia color rojo agresivo cuánto corre y ahora ¿de qué hablamos en el coche? de hacer cosas entonces el metro está perdón es la manera TMB ¿eh? perdón sí, sí bueno este ejercicio lo estamos haciendo ahora para metro también con lo cual pues yo no distingo entre uno y otro no, no, no pero para mí sigue siendo muy valiente que siendo además un tránsito de mass transit ¿no? de transporte de masas por tanto yo soy masa que me empieces a tratar como un cliente pero además es porque como decíamos respecto al coche es que no hay más remedio entonces empiezo a formular pregunta ¿es entonces una comparación con el coche? ¿o cuál es el objetivo al cual tenemos que llegar para poder entender bien estos arquetipos que tú has empezado a trabajar nuestro objetivo como operador nosotros tenemos eso que bueno me levanto porque si no esto queda muy mal ¿no? nosotros como objetivo tenemos tres cosas ¿no? la primera es el cliente eso que decía el cliente en el centro que quiere pensar siempre en el cliente la segunda es pero eso depende de otros factores y no me atrevería a decir que lo podamos conseguir pero ser un operador metropolitano global tanto para el residente como para el para el visitante bueno eso es lo que está de moda aquí detrás ¿no? eso de movilidad service etcétera que luego se ha de ver si es un modelo de negocio que se aguanta o no porque la tecnología permite muchas cosas pero luego hay que ver si el negocio si es que no estamos mandando gente fuera del transporte público ¿no? y luego la otra cosa es la sostenibilidad en nuestro caso como somos una empresa pública la sostenibilidad se mide de varias maneras se mide económicamente para tener menos recursos procedentes de las administraciones menos subvenciones que el transporte público digamos no tenga que recibir tanto de los impuestos de los ciudadanos evidentemente en un tema de reputación ¿no? y en un tema de energías verdes renovables llámenle como quieran en el caso de bus por ejemplo estamos ya con 6 buses eléctricos tenemos 200 o no sé cuántos autobuses esto me corregéis mejor vosotros híbridos y vamos muchos con gas natural 400 y pico y vamos disminuyendo y casi digamos eliminaremos todos los de diésel con lo cual me he perdido la pregunta era no no que es valiente y como vais a construir este ejercicio respecto del tránsito de usuario al cliente bueno el tema es que nosotros lo que queremos es captar el máximo de usuarios para el transporte público porque creemos en el transporte público y porque creemos que puede mejorar mucho y lo no es que o sea no es que compitamos bueno competimos contra el coche en la ciudad eso está clarísimo pero yo creo que digamos las barreras contra el coche en la ciudad están cada día más claras las que va a haber peajes restricción de circulación etcétera con lo cual vamos a competir también contra nuevos modelos de movilidad personal como el patinete las motos compartidas etcétera y más en una ciudad densa como Barcelona en la que puedes ir prácticamente a pie o a pie y con no sé qué a todos los sitios evidentemente nosotros no estamos hablando en clave solo de Barcelona estamos hablando en clave área metropolitana pero somos conscientes de que el metro no llega a toda la área metropolitana por igual con lo cual nosotros el objetivo final de esto es captar más clientes y que tengan mejor servicio y captarlos de principalmente del coche que es el principal competidor bueno en este sentido no no gracias yo creo que sí que has marcado claramente de nuevo muy valientemente cuál es la posición a la cual vais a seguir pero hay un dato que también lo has dado lo tengo anotado lo hemos comentado no hace mucho hay un reciente dato que en un estudio del 2017 básicamente el uso del transporte público en 128 ciudades ha implicado diríamos no anular sino compensar el tránsito de 133 millones de coches entonces es efectivamente el transporte público la única solución y ahora permíteme permíteme que que en lugar de aunque te estoy mirando a ti transmita la pregunta a la audiencia ¿es el transporte público la única solución? podemos en el nivel que estamos llegando es decir la vida estoy viendo a personas que conozco y sé que viven lejos de aquí que utilizan varios medios de transporte ¿no? por tanto ¿es el transporte público la única solución? ahora ya que veo que por provocación has contestado ¿cómo? me gustaría incluso hacerlo ya que ¿cómo es perdona no quiero meterme en tu privacidad pero ¿cómo es tu día a día en términos de movilidad? yo yo vivo a 70 kilómetros de Barcelona y bajo cada día trabajar a Barcelona voy en transporte público es más práctico es más barato pero bueno alternativas a ver las bailas desde yo no lo uso pero sé que hay personas que utilizan pues car sharing o tipo motocicletas que puedes utilizar que son eléctricas etcétera etcétera y luego bueno también hay cada vez más soluciones diferentes como que la gente teletrabaja ya tienes todas las herramientas y trabajas en una oficina para trabajar en casa exacto por tanto yo creo que ahí tenemos una primera respuesta es decir la complejidad que estamos llegando en la vida hace que evidentemente yo creo que es muy lógico el discurso que estáis haciendo yo no puedo ser transporte de masas yo tengo que adecuarme a que me uses a que estés cercano a mi patrón de vida entonces otra reflexión al respecto consideran definanme vehículo eléctrico no no a ver vehículo eléctrico electrical vehicle no sé si me he expresado bien el patinete ¿no? nos vamos a SEAT y lo vemos ¿sois eléctricos? ¿sois eléctricos? nosotros bueno nosotros estamos empezando digamos bueno el metro sí que es eléctrico lo único que falta digamos es que toda la energía perdón ah sí es verdad el metro es eléctrico por tanto lo único que nos tenemos que garantizar es como no sé si han oído o se han leído esta noticia en la prensa de que por ejemplo el puerto de Barcelona está electrificando los muelles para que los barcos cuando estén digamos aquí se conecten y esta energía claro venga de fuentes digamos de energías renovables ¿no? nosotros la verdad es que bueno esto es de ignorancia mía no sé si venimos de energías renovables pero si no venimos tendremos que ir y en el tema del autobús es un tema más complejo porque sí que tenemos seis vehículos eléctricos como les decía pero hay otro tema muy importante que es que se ha de montar toda la infraestructura en la ciudad de carga de estos vehículos porque evidentemente la autonomía que tienen ahora mismo no da para que estén circulando sobre todo en determinadas épocas del año en que hay hace calor y tiene que haber acondicionado autobuses articulados etcétera etcétera no da para digamos para el servicio ¿no? con lo cual aquí hay una apuesta digamos que tiene que hacer el ayuntamiento que es en instalar las bueno las no sé cómo se llaman las placas de inducción o no sé cómo se llaman o las catenarias o lo que sea para que los autobuses se puedan cargar y eso es un eso de momento no lo tenemos en toda la ciudad ¿vale? pero la intención de TMB es ser eléctrica 100% exacto como la de todos los operadores creo bueno pero yo creo que también lo has marcado que hay un elemento de branding que no estamos utilizando que seguramente marcas como SEAT y otras de automoción obviamente llevan tiempo utilizándolo y es trabajar con estas emociones que tú has comentado ¿no? o sea el tren el tren no el metro el tren es entrañable creo que es algo que podemos coincidir todos pero tan solo utilizamos el efecto de entrañabilidad y tan solo utilizamos el efecto de que somos eléctricos tenemos pensado ah sí claro soy eléctrico también ¿no? entonces este elemento de branding creo que va a ser muy muy importante en los próximos tiempos y también me lleva a dos preguntas que las lanzo en abierto primera en este entorno de emociones ¿cómo visionas el cambio posible? porque creo que es así en lo que son las estaciones ¿cómo visionas las estaciones del futuro? bueno en el caso de bus bueno en el caso de metro perdón nosotros ya estamos trabajando bueno y aquí supongo que bueno yo me he dado una vuelta muy rápida pero hay ya soluciones integrales de lo que tiene que ser una estación del futuro ¿no? bueno una estación hiperconectada con el Internet of Things pues Adobe con información en tiempo real tanto en los paneles como en las aplicaciones que sean bueno con todos los servicios de intercambio digamos facilitados bueno no sé yo de eso no sé tanto porque digamos podría hablar mejor Raquel Raquel habla tú habla tú de esto porque tú sabes más que yo y yo sé que los mis compañeros de metro están en un proyecto en el cual estamos también integrados para la estación del futuro y FGC por ejemplo también presentó en el senador ahora lo comento vale un tema de estos ¿no? pero y en el caso de bus pues es que es lo mismo ¿no? al final la parada es más pequeña bueno nosotros hemos hecho un ejercicio hicimos con JCDCO un ejercicio no sé si eran paseo de gracia de pantallas táctiles los MUPIs digamos convertirlos en pantallas táctiles donde había información de ciudad y tal y cual lo que pasa que yo creo que eso yo tengo mis dudas ¿eh? ahí vamos tengo mis dudas en el sentido de que teniendo un móvil evidentemente no todo el mundo tiene móvil ni lo tiene a disposición ni lo puede bueno sí la penetración es muy alta pero digamos que el uso del móvil para información y tal yo creo que no es el mismo seguro que no es el mismo en todos los tramos de edad hay gente mayor o bueno incluso pues que tenga alguna dificultad que tendrá que ver o sea la pantalla no creo que tenga que desaparecer tendrá que estar y esa pantalla tendrá que tener la máxima información posible siempre de enlaces de tiempos de paso de yo que sé de todo lo que se nos ocurra pero quiero decir que el móvil tendrá más riqueza pero que allí tendrá que haber algo en la parada exacto en cualquier caso yo creo que podríamos haber tomado nota de lo que has dicho porque eso sería un diseño vamos que firmaría yo no soy un experto en ese tema porque creo que has hablado como usador de una estación entonces esto es lo que me parece que seguramente coincidiríamos en que es lo que tenemos y tú lo has comentado mucho en tu presentación acercarnos a lo que necesitamos pongo un ejemplo nosotros ahora tenemos decimos tenemos el 99 o el no sé cuál es el 90% de estaciones de metro accesibles accesibles quiere decir que haya ascensor que haya ascensor básicamente o escaleras mecánicas pero que haya ascensor porque la gente con carritos o la gente con señas de ruedas pueda después está otro tipo de accesibilidad que es para las personas ciegas que evidentemente en esto no estamos adaptados 100% pero estamos poniendo estamos poniendo en marcha un proyecto de códigos QR especiales con los cuales incluso a una distancia muy grande la persona ciega se puede orientar digamos pero quedan muchos deberes por hacer y uno de los deberes es decir vale somos accesibles pero decimos o informamos al cliente que aquel día aquella estación no funciona el ascensor y que esto durará hasta el día tal y que luego y que por lo tanto pues mejor que vaya por otro acceso pues esto de momento no lo decimos lo tenemos en nuestros sistemas si lo tenemos hemos sido capaces de pasarlo de los sistemas al frontend de momento aún no vale pero esa es una cosa clarísima que tenemos que hacer vale con lo cual digamos que yo creo que esta información de tiempo real de infraestructura de estación del servicio se tendrá que dar cosa que ahora no estamos dando ahora estamos dando una información bastante básica ¿no? bueno el macho dirías ¿no? Raquel me han marcado que estamos ya un poco al límite es que yo quería que interviniera ella porque es la experta tenemos el tiempo todavía hay muchas más preguntas seguramente no hay respuestas yo creo que es importante plantearse el espíritu del explorador ¿no? o sea ver describir y compartir ¿no? ¿por qué? porque seguramente no lo sabemos todos yo seguro pero si analizamos en conjunto sí y esa puede ser una de las conclusiones que ahora le pasaré a Alex no voy no voy a meterme creo o intentarlo donde no me llaman yo quería decir una cosa que antes se me ha ocurrido esto de la voz del cliente pues está bien y tal igual pero tiene otra derivada plus que no sé si la conseguiremos o no pero que la consultora la vende como una cosa digamos que se puede conseguir y es el hecho de co-crear con el cliente ¿vale? bueno ya sabemos que hay muchas plataformas de co-creación y tal igual pero una forma de co-crear podría ser establecer este diálogo con el cliente y digamos pues generar cosas nuevas y me ponían ejemplos los de la consultora me ponían ejemplos de banca me ponían ejemplos de compañías eléctricas y yo no digo que no porque muchas veces nosotros tenemos una visión demasiado digamos cerrada de las cosas ¿no? o a lo mejor demasiado de operación ¿no? y bueno yo creo que esta es otra cosa otro punto a favor de escuchar al cliente ¿no? oye déjame Ignasi me permites hacer una pregunta antes de hacer conclusiones porque ahora me ha venido una cosa que creo que toca he sido hablando Enric todo el rato del concepto NPS ¿no? sí yo siempre digo al final este índice de recomendación ¿no? traducido que es una forma en como vosotros podéis medir la pregunta es ¿cómo medimos el retorno de todas aquellas acciones que hagamos en línea de satisfacer esa experiencia de cliente ¿de qué manera podemos hacerlo para realmente retroalimentar este modelo? ni idea no, no soy honesto no hemos llegado a este punto del capítulo aún o sea sí que ¿eh? sí es un KPI pero sí es un KPI pero pero quiero decir sí lo que pasa que hay que ver si lo que me pregunta él yo no sé si él igual yo me he pasado de vueltas ¿no? en vosotros bueno supongo que en analítica digital hay esto que se llaman los modelos de atribución ¿no? que es decir bueno el click que ha hecho al final el tío que me ha comprado la samarreta ¿no? la camiseta ¿esto por qué ha sido? por la campaña de AdWords que he hecho por la campaña de display porque ha ido a la tienda y no sé qué o porque no sé qué aquí se montan uno súper no sé qué y al final dices bueno probablemente un poco por cada cosa si él lo que me está preguntando es si podemos decir exactamente a través de qué o medir a través de qué iniciativa concreta o qué grupo cómo ha contribuido cada una en mejorar la experiencia de cliente hostia esto le tengo que decir que no tengo ni idea pero ¿no? es que esto creo que es imposible de saber no sé si me explico es lo mismo es lo mismo que pasaba antes bueno cuando en la época prehistórica cuando nos dedicábamos a la publicidad digamos masiva y tal y cual y que decíamos bueno ¿cómo ha contribuido esta campaña en las ventas o en el aumento de ventas de este producto? hostia tendrías que aislar muy bien o sea como había multitud de factores no sé hacías acciones en comercial en no sé dónde no se podía aislar solo una cosa ¿no? aquí yo creo que es lo mismo si la pregunta es esta yo no sé dar la respuesta evidentemente lo que dice usted sí que es verdad cada cosa cada iniciativa de tener un KPI que esté medido digamos con precisión que esté bien definido y que a raíz digamos del resultado se diga pues oye aquí lo hemos conseguido o no bueno no sé si me he explicado sí ahí sin duda el efecto de los KPIs es absolutamente un must que diríamos en inglés lo que pasa es que de nuevo me lleva la valentía que se está teniendo por vuestra parte porque hay KPIs que son atributales y esos KPIs atributales cuando hablas de emociones nos llevan a otro tema muy creo que muy complejo que es estos segmentos de tribus las tribus urbanas no tienen una segmentación administrativa con lo cual lo hace todavía más complicado ¿no? pero bueno yo creo que es un camino para ya empezarlo a cerrar sí agradecer muchísimo el que decía Einstein que para hacer nuevas cosas y cosas importantes no hay que hacer siempre lo mismo y creo que es una muestra inequívoca lo que está haciendo TMB y además de nuevo felicitaros por este gran ejercicio pero también me gustaría comunicar al público que bueno hay la estación 4.0 y hay un primer ejercicio la estación 4.0 que ha conducido al TRAN y que va a ser presentado mañana también en otro acto además de haber sido presentado en Red Group hace muy poquito y esto es un camino esto es un camino que nos va a llevar yo creo que a todos a nuevos paradigmas de movilidad y creo yo más inclusivos porque sin duda a mí me place muchísimo el poder decir que mi elemento de movilidad también es y es el atributal que decíamos pues que me sea conveniente ahora ¿cómo mido yo conveniente para mí? ¿para ella? ¿para él? tal vez Alex en sus conclusiones nos lo dirá the microphone is yours no creo yo que en las conclusiones salga esta respuesta pero en cualquier caso y enlazando un poco ¿no? hablabas de de estación que también es uno de los puntos que hemos hablado y aquí yo creo que tenemos que recuperar el concepto la idea inicial de que cuando hablamos de una estación de futuro es un lugar donde tienen que pasar cosas y ahí es donde realmente podemos distinguir ese concepto de usuario y cliente en la estación tendremos quizás las dos cosas usuarios que harán uso de las instalaciones y de la infraestructura pero quizás no serán clientes del transporte propiamente dicho con lo cual allí dentro en esta estación tendremos una serie de servicios que pasarán por ser algo más que sencillamente una estación que transporta personas por otro lado hoy yo creo que ha salido como factor común el cliente como palabra común en toda la presentación lo que sí yo creo que nos ha podido quedar claro con la presentación de Enric es el hecho de que alinearnos para conocer qué quiere el cliente supone que la organización se transforme primero que se transforme quiere decir que trabaje de forma transversal y no directamente hacia una vertical de marketing porque no es un proyecto de marketing es un proyecto de toda la organización supone que haya un liderazgo que al final que esto es de libro lo que decimos es que alguien con mando se lo crea y dé los instrumentos a la organización para que lo implemente y luego otro elemento que también comentamos es cómo las personas que están en esta organización también tienen voz en co-crear este modelo de experiencia no sólo conoce qué quiere el cliente sino también lo conoce el propio conductor que lo conoce mucho y aunque esté allí sin estar en las instalaciones sí que al menos conoce al cliente final que es al que realmente le estamos dando servicio y sobre el que realmente estamos orientando todas las acciones que vamos a hacer decíamos también que la experiencia es emocional y para poder conocerla la tenemos que medir en tres momentos diferentes el momento en el que yo decido que me voy a desplazar y de qué manera lo voy a hacer mientras estoy desplazándome qué experiencia tengo con lo que se me provee y finalmente cuando llego a destino qué es lo que me encuentro y cuál es el resultado de todo este ciclo de experiencia y esto lo tenemos que medir aparte de este índice de recomendación con una manera que es el retroalimentar un modelo para conocer si esta experiencia sigue siendo buena o si esta experiencia todavía se puede mejorar más yo creo que estas y muchas otras cuestiones para ceñirnos ya lo tengo en rojo para ceñirnos al tiempo son cosas sobre las que entre todos tenemos que seguir trabajando y una vez más agradecerles en nombre de Rail Group la asistencia a este acto que esperemos que haya sido de su interés muchas gracias y buenas tardes gracias a todos gracias 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 gracias